Estamos hablando de la fe, la fe conquista. Dios llamó a Abraham y él salió de su lugar, de su tierra, de su parentela, sin saber a dónde iba. Y dice la Biblia que él obedeció. Dios te llama a salir de tu lugar cómodo, tu lugar tranquilo, tu lugar conocido. Lo primero que hacemos es oír la palabra de Dios. Después la creemos, después la declaramos, pero después actuamos. Para entonces poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Nuestra fe se ancla en lo que Dios dice, pero nuestra fe crece a través de las experiencias, a través de los obstáculos. Por eso obedece lo que Dios te dice, sal del lugar cómodo, deja de estar sobreviviendo y busca la herencia que Dios tiene para ti. Él te ama mucho, obedece al Señor. Sal de tu tierra y de tu parentela para que recibas todo lo que el Señor tiene para ti. Dios te bendiga.